Muy buenas Pokemaster, yo soy Chibi King y ya tenemos con nosotros el tablero de Lusamine o Samina y Feromosas chavales Antes de empezar deciros que esta noche tenemos un directazo en mi canal de Twitch, ya lo sabéis cual es, lo tenéis en la descripción del vídeo Y vamos a hacer el evento con vosotros, vamos a explicar todo el evento que tenemos actualmente activo del evento de la familia de Lili y demás Y haremos más cositas, lo que queráis, vamos a hacer un montonazo de cosas allí, como siempre con risas Y jugando con suscriptores y demás chavales Pues ahora si chavales, vamos a empezar con el tablero que está bastante bien Vamos a hacer 3 tableros diferentes, uno enfocado a zumbido, otro enfocado a plancha y otro enfocado a ventisca Los 3 son muy buenos, tengo que decir que me ha gustado mucho hacer estos tableros Y como siempre antes de empezar con ellos, vamos a hacer un análisis muy rapidito, como siempre para ver como funciona Femorosa y de esa manera pues hacer esos tableros mucho mejor, vale Vamos a ir con el análisis, ahí lo tenemos Está activo su banner, no recomiendo tirar a él quizá si no tiene muchas gemas Porque es un banner normal, puede salir cualquier otro banner en un futuro Primero siempre recomiendo tirar a estos 3, si no lo tenéis, primero lo sacáis y luego ya sacaréis a este en un futuro Si os gusta mucho lo tiráis porque es muy bueno, pero no es necesario, ni es imprescindible, ni mucho menos Pero está bastante bien Pues bueno, ahí lo tenemos chavales, Bicho de Viral Fuego, Pegador Especial Estadísticamente lo rompe, pero lo rompe todo de salud, está bastante bien De ataque y ataque especial es el top 1 del juego Fijaos que cantidad de ataque tiene, es brutal, pero brutal, brutal, es el top Pero defensa es el peor del juego, así que chavales, es un Pokémon muy kamikaze, ya lo sabéis Y de velocidad también está súper, súper alta, es muy, muy rápido Así que chavales, es un kamikaze, un cañón de cristal, golpea muy fuerte, pero cae muy fácil Así que mucho ojito, hay que defenderlo bastante bien Empezamos, zumbido, ataque contundente, especial, 100 de daño, nada mal Y probabilidad de bajar la defensa especial Este yo lo recomiendo para hacerse un tablero full ataque Este sería el mejor de todos Nos enfocamos con zumbido, que está muy bien Quita más que la plancha o estocada Quita bastante más, quita 100 y este quita 80 Así que si vas a enfocar un ataque, usaremos el tablero full zumbido Está bastante bien Luego tenemos plancha, que es este ataque que tenemos aquí Que es físico, quita un poquito menos, pero asegura que reducimos el ataque del rival Esto siempre, cada vez que acertemos, reduciremos el ataque del rival Está bastante bien también, es una alternativa que puede funcionar bastante bien Otro ataque contundente, 100 de precisión Y va a comer muchas barras este Pokémon Y luego tenemos ventisca, un ataque que me gusta mucho también 70% de precisión, puede fallar Pero tiene mucha potencia, 126, 3 barritas Y golpea a todos los oponentes Nunca falla en tormenta de granizo Buen compañero de sandlas, por ejemplo Y probabilidad muy pequeña de congelar No está mal Habremos un tablero también enfocado a hielo Que puede estar bastante bien Un tablero de hielo con sandlas y demás No viene nada mal Y un ataque muy, esta habilidad muy potente La verdad que me gusta bastante Que aumenta la evasión y aumenta el crítico Así que la evasión nos viene muy bien Porque es un Pokémon que cae muy fácil A ver si evadimos algún golpe Y de esa manera no nos tumba Así que esto está muy bien Y aumentamos el crítico que está aún mejor Dos usos Podemos subirnos dos veces Y con el tablero podemos subirlo hasta tres veces Y nos ponemos a full evasión y full crítico Y si estamos en un apuro, si nos queda muy poca vida Restauraremos salud Y restauraremos dos barras de movimiento Está muy bien esta habilidad Evasión, crítico, salud y barra de movimiento Está genial Movimiento compi Recordad que tiene traje ex Y por lo tanto el compi puede pegar en área Si lo subimos con 20 potenciadores Nada mal Tenemos robustez Aguantamos con un punto de vida Nada mal Tenemos esto como lo que tiene Charizard Cada vez que golpeamos Hay probabilidad de que aumentemos una barra de movimiento Con lo que tiene Charizard Vamos a ir aumentando poco a poco barritas Y luego tenemos esta habilidad que cada vez que noqueamos a un rival Nos sube el ataque Y el ataque especial Muy bueno para ir matando rivales Y nos vamos busteando Es brutal Me gusta Me gusta muchísimo Pues ahora si chavales Nos vamos con el tablerito Voy a sacarme mi chuleta como siempre Tres tableros Vamos a darle caña Empezamos Voy a empezar con el zumbido Vale Full zumbido Que es digamos Es el que el full pegador Entonces Vamos a ir pillando Casillas de zumbido Que serían estas tres Que tenemos aquí Y esta de aquí Estas cuatro Serían full zumbido Vamos a meternos un recargador de barras para zumbido Para que cada vez que lo usemos Se nos recargue un poquito de barrita Para no gastar tanto Porque vas a comer muchas barras con él Y ya pillamos este camino Ataque especial Y salud Para completar digamos Lo que viene siendo el camino Y luego tenemos esta habilidad que tenemos aquí Amarilla Que potencia los movimientos en caso de apuro Como es un Pokémon Que va a tener muy poca vida muchas veces Pero vamos a aguantar con la robustez Esto se va a activar Casi siempre Porque vamos a aguantar con un punto de vida Y meteremos más fuerza todavía con nuestro golpe Así que esto Está bastante bien ¿Ok? Y luego tenemos Para ir completando un poquito más el tablero Vamos a pillar Esta casilla de aquí Que entra rápido Nada más empezar la batalla Nos aumenta la velocidad No está nada mal tampoco Porque gastan muchas barras Y nos viene muy bien la velocidad También hay que decir Que tiene velocidad ya de por sí Pero más aún No viene nada mal Para Hemos cogido estos dos Para pillar esta de aquí Que es muy útil Que lo que hace es que Aumenta la posibilidad De reducir la defensa especial al rival Recordar que Zumbido Baja la defensa especial Con esto Hay muchas más probabilidades De que lo haga Y de esa manera Golparemos más fuerte aún Zumbido es especial Bajamos defensa especial Cada vez que lo bajemos Golparemos más fuerte Y es full Full ataque Nos faltan unos puntitos Que yo recomiendo Pillarlo quizá Para este lado de aquí Esta casilla Que lo que hace Es que nos actualiza La habilidad esta De la evasión Y el crítico Así nos ponemos Full crítico Y nos ponemos full evasión Y nos recuperaremos vida Y todo eso Así que esta La veo bastante útil Metemos todo Zumbido a tope Vamos a aumentar En apuro Vamos a aumentar también Vamos a pegar bastante bien Más fuerte Y tenemos estas habilidades Que son muy buenas De Pues bueno Lo de reducir la defensa especial Y sobre todo La de velocidad Pues en general Un buen tablero Muy rápido Muy potente Y Está muy bien Full zumbido Chavales Este es el tablero Que tenéis que coger Muy bueno chavales Como siempre Podéis cambiar alguna casilla Si queréis Pero en general Este sería El mejor para zumbido Vamos ahora Con el siguiente tablero Voy a coger El siguiente Va a ser el Plancha Vamos con ataque Plancha El ataque de plancha Es menos potente Que el zumbido Quita 80 En vez de 100 Por eso voy a enfocarlo A un tablero más equilibrado No tanto full ataque Pero vamos a equilibrar Un poquito más Vale Entonces vamos a pillar Plancha Que sería esta casilla De aquí Para aumentarle la potencia De plancha Esta de aquí Plancha Y plancha Vale Y ahora vamos a ver Que vamos a hacer con ello Primero Esta casilla Una vez por batalla Aumenta drásticamente La evasión En caso de apuro Ok Vamos a aumentar La evasión Lo vamos a hacer así Porque plancha Va a ser más equilibrado Vamos a agadir un poquito más Vamos a tanquear un poquito A tanquear Entre comillas Un poquito más Vamos a aguantar un poco más Y vamos a ir golpeando Con plancha Así que Va a estar bien Para nerfear el ataque También Muy bien Muy bien Y demás Ok Y luego tenemos esta habilidad Para lo que siempre Para recargar Barritas Cuando usamos plancha Vale Que vamos a consumir Bastante 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 Así que esto También lo veo muy útil Ok Seguimos subiendo por aquí Vamos a pillarnos Esta casilla Que lo que hace es que Cuando el usuario Mete la robustez Hay posibilidad de que aguante Una segunda robustez Vamos a intentar aguantar Todo lo posible Con este tablero Pegando con plancha Pero aguantando Vale Para que no nos peguen Tan fácil Y nos tumben tan fácil Es un tablero menos ofensivo Pero vamos a aguantar Un poco más Ok Y lo tenemos Rejuvencimiento Carga Digamos El medidor de movimiento En 6 Después de utilizar El compi O sea Vamos a meter el compi Y nos vamos a tirar Todas las barras Otra vez A tope Así que No está mal Para ir pegando De vez en cuando Siempre Siempre a full Vale Siempre a tope Y luego Pues vale Tenemos todo esto Nos faltan algunas casillas más Que tenemos por aquí Pues por ejemplo Podríamos hacer La de La velocidad Para aumentarnos la velocidad Como hemos hecho antes O podemos hacer Esto de aquí Que también nos sube La Lo que viene siendo Lo que hemos dicho antes La evasión El El crítico Y restauramos salud Como queremos que aún nos aguante Este Pokémon Con el resto de la salud Y de la evasión Y todo más Y todo eso demás Esto nos viene muy bien Así que yo lo dejaría Tal que así Tenemos ahora mismo Unos 53 puntitos Me falta algo más Me falta Meterle algo más Vamos a meterle Velocidad por aquí Y me faltan 5 puntos más ¿Dónde lo tengo? Yo pediría más velocidad Me parece Creo que era así Donde lo tengo hecho A ver esta Esta defensa especial A ver Puedo subir la defensa especial Pero no lo recomiendo Vamos a meterle Más velocidad Si cabe Defensa especial A ver Era esta Si Vamos a meterle Un poquito más de velocidad Vale Vamos a ir Full rápido Todo rápido posible Golpeando Y demás Un tablero Enfocado a plancha Vamos a ir pegando rápido Vamos a ir recuperando barra Vamos a ir bajando el ataque Siempre del rival Si queremos tanquear Pues le podéis poner Defensa especial Si queréis Perdón Defensa especial Si queréis Y Pues en general Yo lo dejaría así Que está bastante Bastante bien Vale Aparte Vamos a recuperar Vida con esto Vamos a meter evasión Para esquivar Muchas veces Y demás Y doble rebusted Que es lo importante Perfecto Vamos ahora Con el tercer tablero Enfocado a Ventisca Que también lo recomiendo Vamos a ver Donde está Este de aquí Vamos a Restablecer Y vamos con Full Ventisca Ok Vamos a ver Ventisca lo tenemos Por aquí Vale Tenemos Poder de Ventisca 3 Poder de Ventisca 3 Precisión de Ventisca Más 10 Pasa de un 70 A un 80% Para que no falle Y poder de Ventisca Otro 3 más Vale Vamos a colocar muy fuerte Y 10 más de precisión Ok Tenemos esta casilla Que tenemos aquí Es el Lo que viene siendo Condensador Cuanto más barritas tengamos Más fuerte vamos a golpear Con Ventisca Nos va a venir muy Muy bien Así que Si tenemos un Salas Y demás Podemos hacer Un buen Un buen tablero con él Y pues Teneramos barritas Muchas barritas Y golpeamos muy fuerte Y sobre todo en área Vale Y luego tenemos estas dos Que tenemos aquí Eh Probabilidad De Digamos De restaurar Una barrita De movimiento Cazamos tres Con esto Cazaríamos dos Nada mal Y luego tenemos La de que aumenta Posibilidad de infligir Condiciones de estado Para aumentar Posibilidad Para congelar Así que chavales Muy útil también Si vamos a golpear Todo el rato con Ventisca Vamos congelando Y no nos viene Nada mal Esto está Súper Súper Bien Cogemos velocidad Y cogemos velocidad Ok No está nada mal Tenemos 45 puntos Podemos rellenar algo más Y os recomiendo Pues la que hemos dicho antes Esta me gusta bastante Porque sigue metiendo críticos Se sigue subiendo la evasión Sube barras En general Es muy Muy buena Y luego tenemos Esta Que es la de Rellenarte otra vez Todas las barritas De movimiento Cuando usamos el compi Esto hace muy buena Combinación Con esta casilla Que es condensador Cuanto más barras tengamos Más fuerte golpearemos Entonces Esta Y esta Hace muy buen combo Así que podríamos dejar Las dos 60 puntos justos Que hemos sacado Como veis aquí Y se nos queda Un tablero Muy Muy bueno Chavales Lo recomiendo Para Ventisca Este Vamos a tocar muy fuerte Como un tipo hielo Y es que Vamos a reventar Vamos a reventar Porque Como golpea tan bien Tiene las estéticas tan altas Este Pokémon Vamos a golpear Muy tocho Con él Así que chavales Si le metemos Un tablero de hielo Le metemos ahí Pues un Sanlas O alguien que meta granizo Le metemos esto Para que no nos falle Pues sería Un Pokémon Que nos puede hacer Papel de hielo Perfectamente Chavales Incluso puede golpear Incluso más fuerte Que el Sanlas Si nos ponemos Luego a luego Así que chavales Tablero de Hemos dicho Este es el tablero de hielo Voy a enseñaros Los otros dos Para ir teniendo la chuletilla A ver A ver A ver Espérate que me lo ha pasado Vale Este era el de plancha Ok Este es el de plancha Este no lo recomiendo Un tanto quizás Porque No sé No es ni atacante Ni defensivo A ver Es atacante Pero Tanquea un poquito más Pero yo recomiendo Que si vamos a usar Usaremos Zumbido Full ataque O como mucho Podemos usar Ventisca Que tampoco va nada mal Si no tiene ningún Pokémon de hielo Pues nos viene Muy muy bien Este tablero de hielo Pero yo recomiendo El de zumbido Que es brutal Y si no Cogéis el de hielo Que tampoco va nada mal Cualquiera de los dos Funcionan bastante bien Y esas son Mis recomendaciones Chavales Como siempre Podéis cambiar Alguna casilla Que otra Si os gusta más Si os gusta menos Según vuestra Forma de jugar Pero en concreto Estos dos tableros Son para mi Los mejores Que quieres plancha Coges el de plancha No pasa nada Pero estos dos Son muy buenos O ventisca O zumbido Full ataque O full ataque Hielo en área Los dos valen Y es que son brutales Chavales Son muy muy buenos Pues ya está chicos Como siempre Esta noche Tenemos un directo En mi canal de Twitch Ahí lo tenéis En la descripción del vídeo Lo tenéis Le pincháis Y os suscribís O me seguís más bien Para que os avise Que estamos en directo Yo voy a avisar igualmente Por Youtube Pero Vamos a estar ahí Esta noche A las 10 de la noche Hora española Por la tarde Hora latina Así que Os espero allí Vamos a estar Quizá tirar algunas gemas Por Lusamine No lo sé Ya lo veréis Si me caliento o no Hablaremos sobre el evento nuevo Sobre el futuro Que va a venir Y muchas cosas más Que tenemos pendientes Y como siempre Echaremos unas risas Haciendo cosas Aquí en mi canal de Twitch Ok Y dicho esto Pues ya sabéis Chavales cartas De Pokémon Master Tenemos estas cuatro Ahora mismo Hemos sacado cuatro ya De la mano de Pygrig Ya lo sabéis Que son brutales Así que chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Tenéis descuento En cartas En la descripción del vídeo también Y chavales Esta noche Nos vemos En Twitch Así que Chao Chao Ahora sí Que no le da al botón